Anda El tiempo pasado, el pasado A la llena más podemos regresar Hoy será ayer, mañana será hoy Oye, lo vieja, lo que te espera nadie lo puede saber Lo que te espera nadie lo puede saber Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito guau, guau Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito guau A mi Dios te doy las gracias Por darme tanta riqueza Y así con mi alegre canto Reconozco tu riqueza Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito guau No creas que porque canto es porque me vuelto loco Yo canto porque el que canta dice mucho y sufre poco Por eso yo vivo feliz Cuando yo canto mi bonito guau Bueno Esa clave Porque ahora en el piano viene Ramón Rodríguez Alias Machito Con la P Con la A Con la C Con la H Con la I Con la T Con la O Machito Con la T Con la T Con la T ¡Muchero! ¡Uh! ¡Bonito! ¡Bachín! ¡Bonito! ¡Bachín! ¡Bachín! ¡Gracias! 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 Cuando yo canto, mi bonito guau 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 ya a mi Dios te doy las gracias por darme tanta de castas Y así con mi alegre caído, eliminó mi tristeza Por eso yo, vivo feliz Cuando yo canto, vivo rico, guau guau Dicho a fuerza que se nace, con una voz melodiosa Y al inspirarse consigue, decir cositas hermosas Por eso yo, vivo feliz Cuando yo canto, vivo rico, guau guau Bueno gente, lo podemos necesitar Y regresamos breve Buenas noches